Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. ¡Elaine Enriquez! Bienvenidos a Compartiendo la Visión, edición especial. Conmigo se encuentra Mari Griffin, debutando como autora con su libro Ponte en Mis Zapatos. Y ella es la directora de Expolite. Mari, gracias por estar aquí en este espacio decorando esta sala. Bello libro tengo en mis manos. Mari, este es uno de los propósitos de tu vida. Amén. Amén. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y con tu audiencia. Es un privilegio para mí también que tengas el libro, que me invites a tu programa. Gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Háblanos un poquito sobre el comienzo de este propósito que hoy en día estamos celebrando juntos contigo. Gracias. Fíjate que es algo muy interesante porque yo nunca quise escribir un libro. La gente que me conoce, me conoce por Expolite. Es un evento de literatura, de música, de productos cristianos. Y de hecho, tengo muchos amigos que he conectado con editoriales, que los he recomendado. Y la gente siempre me preguntaba, ¿no vas a escribir un libro? Y yo decía, pues realmente mi intención es escribir un libro. Hay tanta gente que escribe maravilloso, que habla maravilloso. Pero hace aproximadamente 10, 11 años, yo me encontraba en mi closet. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que cuando estoy medio deprimida, medio triste, me gusta ir a limpiar mi closet. Y ese día en particular, era un agosto del 2011, yo me encontraba atravesando un proceso muy interesante a nivel profesional, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y empecé a limpiar mi closet. Y yo lloraba amargamente, y oraba al Señor, y le reclamaba, y empezaba a limpiar mi closet. Y al final de la noche tenía casi 600 pares de zapatos. ¡Wow! Cuando yo veo ese número de 600 pares de zapatos, a mí ese número me chocó. Yo dije, ¿cómo es posible que yo tenga 600 pares de zapatos? Eso no es normal. Yo tengo que tener algún trauma, o tengo que tener alguna condición. Y pues, obviamente, lo primero que hice es forar al Señor, decirle, Señor, ¿sabes qué? Esto no es tanta gente que hay en el mundo que no tiene un par de zapatos. Yo tengo 600. Lo primero que tengo que hacer es empezar a regalar zapatos. Y en el proceso de que yo empiezo a sacar zapatos de mi closet, descubrí que estaba guardando zapatos importantes para mi vida. Por ejemplo, tenía guardadas las sandalias que utilizaba cuando estaba embarazada. Y ya mi hija tenía casi 17 años. Tenía guardados los zapatos con los que me divorcié, con los que había ido a una cita amorosa, con los que había ido a algún evento especial, bueno o malo. Interesantemente, ¿tú has visto el programa Hoarders? Hoarders, bueno, yo estaba hoarding zapatos o acumulando zapatos. Y en ese proceso, pues yo dije, Señor, yo tengo que orar, orar para de alguna manera liberarme de esta situación, porque los zapatos habían sido como testigos silenciosos de mis experiencias buenas y malas. Entonces allí nace la primera oportunidad de escribir un libro. Yo le cuento esa historia dos semanas después a mi amiga Chelsea DeVore, que había tenido un sueño conmigo, y me dice, yo soñé que tú ibas caminando, y a medida que tú ibas caminando, el Señor te iba cambiando los zapatos por los diferentes terrenos. ¡Oh, qué lindo! Bueno, yo entendí que eso era una sanidad, que el Señor me estaba diciendo, ¿sabes qué? Te escuché, hay sanidad en esto. Pero de allí nacen todas mis historias. Todos los capítulos están relacionados con un par de zapatos y con mis historias personales. Y realmente son historias de verdad. Por ejemplo, cuando yo hablo del botas de combate, la crianza de una hija de voluntad firme, nuestros hijos caminan en terrenos minados. Y yo siendo una mamá sola, siempre estaba pendiente de mi hija, de cuidarla, de ver qué pasaba. Ella desde chiquitita mostró su carácter fuerte. A los siete años se lava los pelos de rabia y se quedaban con los pelos en la mano. A los seis años me dice un día, te voy a matar, te voy a cortar en pedacitos y te voy a tirar la basura. Yo decía, Dios mío, ¿de dónde sale una niña de seis años diciéndome esto? Y recuerdo que oré al señor y el señor me dijo, hija, si tú no te pones las pilas y esas botas de combate, cuando tenga 18 años te lo hace. Entonces, en una oportunidad yo había descubierto que la señorita, que hoy es una niña que ama al señor, con su hogar precioso y con su bebé, me hizo abuela, había planeado que yo la dejaba en la escuela y a los 30 minutos iba a llegar el noviecito, en el noviecito y le va a recoger y se iban a ir en una camioneta. Y yo había descubierto eso, así que digo, oh, oh, tengo 45 minutos para llegar, para que cuando ellos salgan se encuentren aquí con mami. Y recuerdo ir afuera a prender el carro y el carro no me prendía. Entonces pensé, tengo 45 minutos, ¿qué hago? Fui a mi clóset, me puse unas botitas que tenía que eran muy cómodas y caminé a cinco cuadras para llegar en ese momento a la escuela. Y lo que digo en el libro y cuento muchas experiencias donde los padres tenemos que ser creativos para poder educar a nuestros hijos y sobre todo los de voluntad firme en los caminos del señor y poder de alguna manera ponernos esas botas de combate constantemente, orar por ellos y actuar también y de alguna manera poder evitarles a ellos el que pisen, como dije anteriormente, y valga la redundancia, terrenos minados, ¿no? Sí. Mari, yo sé que Dios te ha dado una encomienda de ayudar a las personas y muchas veces pasamos por estas tribulaciones y situaciones, circunstancias, pero nos llevan a un mayor grado de comprensión, a un mayor grado de conocimiento para poder ayudar al prójimo como estás haciendo a través de este libro tan precioso. Gracias, gracias. Eso es una gran encomienda. Gracias. Es una responsabilidad inmensa. Y le damos gracias a Dios por tu vida que has abierto el corazón y le has dicho al Señor, Señor, úsame a mí. Amén, amén. Gracias, gracias. Fíjate que ahí yo abro mi corazón y hablo de experiencias muy personales, muy privadas. Hablo de cuando me han roto el corazón, a qué mujer no le han roto el corazón. Hablo de la tentación. Fíjate, Elaine, estando sola por 17 años, efectivamente yo he enfrentado la tentación. Y la gente dice, mira, Marie tiene un testimonio intachable. Y la realidad es que yo estuve en situaciones incómodas. Entonces yo ahí le cuento a las mujeres mis experiencias invitándolas a que se pongan los zapatos tenis en algún momento y salgan corriendo. Una de las historias curiosas es que yo estoy en la quinta avenida en Nueva York. Yo sé que todas las chicas que saben de moda conocen la quinta avenida. Yo pasé por una tienda y era una tienda donde yo no podía comprar el par de zapatos porque eran demasiado costosos. Y recuerdo entrar simplemente para mirar. Y dije, bueno, yo voy a entrar a ver qué hay. Y el caballero que estaba vendiendo se me acerca y me dice, ¿qué talla de pie tú eres? Pues yo soy cinco y medio, pero no voy a comprar nada. Por eso se dio cuenta que yo estaba gravitando hacia los zapatos porque me encantan los zapatos. Y me trae tres cajas de zapatos. De alguna manera me encontré sentada en el sillón probándome los zapatos que el chico me estaba mostrando. Y recuerdo que él me decía, pero qué pies tan lindos tienes. Agarró la bota porque estaba en Nueva York, que hacía frío, me alaba la bota. Él olía, como digo, siempre olía a rico y a caro. Y terminé comprando un par de zapatos que costaba más que la mensualidad del colegio privado que yo había tenido que sacar a mi hija porque ya no tenía el poder adquisitivo para pagar el colegio. Llegué al hotel con un remordimiento de conciencia increíble que el día siguiente me tocó devolver los zapatos. Y de igual manera cuento la historia cuando yo tenía un amigo maravilloso que no teníamos una afinidad profesional muy, muy, muy linda. Él lo admiraba muchísimo porque era un hombre brillante. Y pues conversábamos siempre, nunca había ninguna tonalidad ni romántica ni falta de respeto. Pero llegó un día donde este caballero siente que está enamorado de mí. Y después de tú estar tanto tiempo sola, créemelo, te palpita el corazón. Y es muy probable que hasta metamos la paca si no nos preparamos. Recuerdo que en ese momento yo le digo a las chicas, ¿sabes qué? Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos que ponernos los tenis y salir corriendo de esa relación. No entres a la tienda si no puedes comprar los zapatos. Porque si te das la oportunidad de entrar a la tienda, es probable que te los compres y te los lleves a la casa y te los pongas. Entonces en el libro yo veo todas mis experiencias intentando que la mujer se identifique conmigo. ¿Sabes qué? Y que sepa que Dios es un Dios fiel, que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso. Y que si en algún momento tú has metido la pata en algún lugar o un zapato equivocado, Dios de igual manera te ama, te restaura. Y si tu techo fue de cristal en algún momento y hoy no lo es, tu presente alineado a la voluntad perfecta de Dios te da autoridad para caminar con dignidad por la vida y utilizar tu pasado desordenado para bendecir a otras mujeres. Así que en el libro yo cuento mis historias y te estimulo a que tengas fe, a que camines con pasos certeros. Y yo te puedo garantizar que cualquier terreno, no importa lo difícil que sea, si es arena movediza, si es fango, tú puedes salir victoriosa de la mano de Dios cuando estás bien equipada y bien preparada. Mari, y hay un zapato para toda ocasión, para todo propósito, circunstancia y situación. Me encanta como relatas la vida en forma de estos zapatos, porque caminamos la vida a diario. Sí, sí. Enfrentamos todo lo que está enfrente de nosotros, pero hay un zapato, hay una salida de parte de Dios para cada ocasión y para cada situación. Así es, así es, fíjate, estamos transitando, como tú lo dices, estamos transitando por la vida y es necesario que nos equipemos con el zapato correcto para el momento correcto. Ya sea que estés atravesando, como dije anteriormente, mirofango o un terreno escabroso o estés en plataformas de gloria, aún para eso tienes que saber ponerte los zapatos adecuados, porque Dios te quiere utilizar, Dios quiere utilizar ese terreno que tú estás caminando, pero es importante que tú te equipes, que te prepares. Yo hablo allí de mi experiencia en Expolite, cuando la gente me decía que los zapatos te quedaban grandes y la gente me miraba menos porque era joven, era una mujer, tenía que 23 años y la gente comentaba, ah, los zapatos le quedan grandes, esa chiquita no sabe nada, qué es lo que va a hacer, quién es esa. Y efectivamente, ¿sabes qué? En ese momento yo tuve que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Si es verdad, soy una chiquita, los zapatos me quedan grandes, pero yo voy a hacer una cosa, yo me voy a preparar, yo me voy a alimentar, yo me voy a equipar para que mi pie crezca lo suficientemente grande para que llene ese zapato de una manera perfecta y yo pueda caminar el terreno que Dios ha preparado para mí. Así que cuando te digan que los zapatos te quedan grandes, si tú te das cuenta que sí, eso no hay ningún problema, pues tú prepárate, equipate, aprende. Yo recuerdo con Expolite cuando me lo dieron a mis manos y yo no sabía nada, yo tuve que aprender, tuve que prepararme, así que no le tengas temor a los zapatos grandes. Si el Señor te las ha puesto por delante, tú prepárate y equipate, porque si Él te los dio es porque Él sabe que tú puedes caminar ese terreno y Él cuenta contigo. Eres un vivo ejemplo a seguir. Me encanta, me encanta que estés aquí conmigo hoy con toda nuestra audiencia, porque tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que caminar y ponernos los zapatos correctos. Ahora, camíname por los diferentes capítulos de este libro, porque hay mucho. Sí, sí, mira. Hablo del primer capítulo, obviamente, hablo de dónde nace mi trauma, el de la niñez. Yo fui a un colegio de niñas de bien y mis padres no tenían el poder adquisitivo de comprarme zapatos. Yo viví en Venezuela por 10 años, mis padres son de ascendencia colombiana, colombo-libanesa, pero yo nací en los Estados Unidos. Y eso era cuando Venezuela estaba en su momento de gloria, que yo tengo fe que pronto va a estar igual y aún en una gloria mayor. Y mis amigas viajaban los fines de semana a Miami y estaba la frase común, está barato, dame dos. Y mis padres, yo tenía un par de zapatos kickers que eran imitación. Y recuerdo estar allí en el colegio y decir, yo aquí tengo que adaptarme, yo aquí tengo que ser mi amiga de estas chicas y entrar, porque si no me van a maltratar, porque los niños pueden ser muy crueles. Y fue mi primera experiencia de adaptación. Así que en el primer capítulo, ya le estoy diciendo a las mujeres, sabes que tienes que adaptarte a cualquiera de las circunstancias donde tú estés. Entonces, luego hablo de, y no, botas zapatos para la nieve. Cuando yo estuve, fui una vez a la montaña de nieve en California, Big Bear, con los zapatos equivocados. Y en la mañana llegué muy emocionada y al final de la tarde tenía los zapatos congelados, los pies que yo sentía que me entraban así como pullas. Y yo había también tenido un sueño acerca de mi pérdida de bebés. Yo perdí tres bebés. Y el Señor, y tuve el último, fue muy traumático para mí. Y perdí mi último bebé y estaba muy resentida con Dios. Y todas las embarazadas me caían gordas. No quería cargar a los bebés, pero eso yo no se lo podía decir a nadie. Yo tenía que ir a todos los baby showers de todas mis amigas. Y estar allí todas felices. Y el bebé, ay, qué lindo. Y mira, tócame la barriguera. Y yo, ay, sí. Y por dentro estaba como, you know. Pero la realidad es que hoy me río. Pero en aquel entonces me partía el corazón. Yo entraba a lugares donde había ropita de bebé y yo empezaba a llorar. Entonces, un día tuve una experiencia con Dios. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Esto no es justo. No es justo para mí. No es justo para mis amigas. No es justo para nadie. ¿Por qué tú has puesto este deseo en mi corazón? Claro, yo venía de un mal matrimonio y yo sentía que los hijos me iban a llenar. Y quiero que lo lean en detalle. Y luego el Señor me dice, ¿sabes qué? Yo le dije, Señor, tú eres egoísta. Qué atrevida, perdón. Y el Señor me dice, no, la egoísta eres tú. ¿Por qué tú no me has preguntado cuántos hijos yo quiero que tú tengas? ¿Qué familia le vas a dar? ¿Qué padre? ¿Qué hogar? Aún cuando estamos en Dios, nuestros hijos son parte de la voluntad perfecta de Él. Yo miro atrás y sé que las cosas que yo he hecho no las hubiese podido hacer si yo hubiese tenido cuatro niños. Si Dios te dio hijos maravillosos, Dios te va a utilizar para criarlos en Dios y Él te va a capacitar. Si no has tenido hijos, también es maravilloso porque no eres menos porque no tengas hijos. Cuando yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué tú pusiste en el corazón de la mujer ese deseo maternal, ese deseo innato, pero les niegas la posibilidad de ser madres? El Señor me contestó de una manera tan caballerosa como Él es y me dice, ¿sabes qué, hija? Las mujeres tienen ese deseo para cuando yo le dé los hijos, los cuiden y los amen como mis angelitos y no sean como los animales que abandonan a sus hijos, para cuando yo. O sea que en algunos momentos el plan de Dios para nosotros no necesariamente es que tengamos hijos o muchos hijos o menos hijos, sino que Él tiene un plan contigo, mujer. No eres menos, aunque la cultura a veces te dice, ay, ¿cuándo vas a tener un bebé? Dice, ay, ¿cuándo te vas a casar? Ay, ¿cuándo esto? No hagas caso de eso porque Dios tiene un plan perfecto para ti y tú eres perfecta como el Señor te creó y Él tiene trazado una historia donde tú puedes ser influyente porque tu caminar por esta vida no es solamente para tener hijos, sino realmente para ser relevante. Tu vida es de mayor valor eterno. Entonces yo hablo de ese capítulo también, hablo de un par falso, cuando yo estuve en una relación donde me partieron el corazón, donde había muchas mentiras, una relación muy tumultuosa y es interesante porque muchas mujeres hemos experimentado eso y yo te digo a ti, no te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti, hasta que yo no conocí a mi esposo, yo no entendía qué era eso. Hablo, como dije anteriormente, de la tentación, hablo de botas de combate, hablo de muchos zapatos, pocos amigos, hablo de la amistad, de lo importante que es la amistad en Dios, cuando yo perdí mis amigos, también cuando me divorcié y también cómo yo tengo que ser amiga para con otros. A veces hemos idealizado la amistad y en algún momento tenemos ese amigo que nos clavó el puñal por la espalda o tenemos ese amigo que fue un amigo circunstancial, pues en todos los casos, yo quiero que la gente termine leyendo el capítulo contenta porque Dios te puede utilizar en cada experiencia de amistad y no siempre el amigo al que tú le diste te va a responder de igual manera. ¿Sabes por qué? Porque él no está preparado y porque no era su tiempo de darte a ti, era tu tiempo de ser amiga, era tu tiempo de ser amigo, era tu tiempo de estirarle la mano y dársela y si esa persona se fue y te clavó el puñal por la espalda, amara, está bien, que Dios te bendiga, yo hice mi parte. En su momento tú vas a recibir ese otro amigo que te va a dar a ti, que te va a acompañar, que va a caminar contigo y también hablo de los diferentes amigos, tenemos ese amigo del alma, esa persona que camina con nosotros siempre y constantemente, esos amigos circunstanciales, esos amigos aún por interés, mira, por mi posición de trabajo, he tenido muchos amigos que a lo mejor están interesados en algo que yo puedo dar y ¿sabes qué hago yo, Elaine? Yo me siento, yo oro y digo, Señor, ¿qué quieres tú que yo dé en esta amistad? Porque a lo mejor el Señor sí quiere que tú des algo en ese momento, entonces yo, si el Señor me lo instruye, pues así será y si esa persona se fue un día y no volvió y se olvidó de mí, está bien también, o sea, la amistad es una herramienta que Dios te va a utilizar para transformar la vida de otras personas, para evangelizarlo, para decirles que Dios les ama, o sea, van a experimentar el amor de Dios a través de la amistad y al final el último capítulo, hay otros capítulos más que los dejo para que lo lean, pero el último capítulo es estimulando a la gente que se ponga en los zapatos de otra persona, Elaine, estamos en una sociedad donde la gente tiende a ser muy pronta juzgando y no se ha tomado el tiempo de ponerse en los zapatos de aquella persona, eso crea empatía, crea misericordia, Jesús se puso nuestros zapatos y los llevó en la cruz, a lo mejor vemos a esa persona antipática, esa mujer que es un limón y tú dices, esa mujer es una antipática, tú no sabes qué historia ha vivido esa persona, ¿por qué es así? Vemos a ese hombre que le fue infiel a su esposa, no estoy diciendo que eso está bien, ojo, sino que tú te dices, ok, ese pobre hombre vivió un hogar, un desastre de hogar, no tuvo papá, ese hombre no sabe, necesita ayuda. El otro día en una entrevista me preguntan, después de leer el libro una chica me dice, pero ¿cómo se hace para perdonar a un hombre? Cuando te ha hecho tanto daño, cuando los hombres han maltratado a tantas mujeres que les han pegado, que les han abusado, bueno, todas esas cosas feas que tú y yo sabemos, yo encontré en mi vida que la mejor forma de perdonar a un hombre es poniéndome en los zapatos de él y ver la situación desde su perspectiva, aunque su perspectiva esté errada, porque de esa manera yo puedo decir, ¿sabes qué? Él está actuando así porque esto, por esto y por esto y por lo otro, no que esté bien, no que me voy a quedar en una relación de maltrato o malsana, sino que eso me permite a mí entender a esa pobre persona, entender a ese pobre hombre y decirle, ¿sabes qué? Necesitas ayuda. Aún con mi esposo, quien amo con pasión desenfrenada, y hablo de él, hablo ahí de zapatos de princesa, cuando conocí a mi esposo realmente, aún en nuestra relación, él es americano de Boston, yo soy latina de Miami, entonces ustedes se imaginan ese encuentro, ¿no? Y hay momentos donde yo tengo que ponerme los zapatos de él, porque él piensa así, porque él actúa así, porque él se comporta así, porque su estructura es diferente, porque viene de un contexto cultural muy, muy diferente a los latinos, porque su crianza fue diferente, y cuando yo me pongo en los zapatos de él y él se pone en los zapatos míos, podemos cerrar esa brecha de género que nos separa y llegar a compromisos, pero para eso tenemos que tener madurez y misericordia y paciencia, pero al final del camino yo quiero que la gente termine leyendo el libro, y no triste, sino contento, porque Dios te da la capacidad de atravesar cualquier circunstancia con los zapatos correctos. Tengo en mis manos un ejemplo de vida, estábamos hablando de la importancia de poder hablar sobre la mujer, cómo la mujer ha evolucionado a través de los años, te vemos aquí como un gran ejemplo, y este libro también toca la familia en general. Mira, fíjate que el autor del prólogo es mi pastor, el doctor Ruiz Ángel Díaz Pavón, y él dice que este es un libro para mujeres que todo hombre debe leer. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad al hombre de ponerse en los zapatos de la mujer. Nosotros pensamos diferente, sentimos diferente, y en muchos momentos nos comportamos de una manera diferente. El libro le da la oportunidad al hombre de de alguna manera acercarse un poco y ponerse en los zapatos de la mujer, y de alguna manera también cerrar esa brecha de género que existe. Yo, como dije anteriormente, yo me pongo los zapatos de mi esposo, pero en la familia como tal, tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros hijos, de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Eso, como dije anteriormente, nos da misericordia, nos abre la oportunidad de poder trabajar de una mejor manera. Y al final del camino, yo creo que el Señor siempre nos prepara y nos equipa en todo momento. Mari, yo no sé si te has dado cuenta, pero qué importante es este libro para el núcleo familiar, porque hemos perdido mucha de la esencia, mucha de la simpleza de la unión familiar, porque no vemos por el otro. No nos ponemos el zapato de los hijos, de los esposos, ellos viceversa. Y este libro es una oportunidad para que ese núcleo familiar vuelva a ser en sí. Y se vean como realmente son, que son seres especiales, únicos, con dones y talentos para que eso brille y la familia siga adelante. No tan solo la mujer, independientemente del hombre, el hombre independientemente de la mujer, pero los hijos también, porque queremos que los hijos florezcan, logren sus propósitos, su designio, la intensidad que Dios pone en ellos para ser las cosas que más aman y ser seres felices. Esto es mucho más profundo de lo que realmente yo creo que tú has entendido de parte del Señor, porque el Señor a través de nosotros, lo que estamos recibiendo, lo que el Señor sembró en tu ser, y que has abierto tu corazón, has abierto tu vida, has abierto cosas que la gente no quiere abrir, y no quiere compartir por el temor y el miedo, pero el temor y el miedo en el Señor no puede tener vida. Sí, fíjate, Elaine, que yo hablo en el libro a través de mis experiencias, porque yo me divorcié, yo me divorcié cuando estaba muy jovencita y estuve 17 años sola, pero yo le digo a las mujeres, hay momentos en que tú tienes que llorar y pasar tu duelo, pero tienes que levantarte, pararte y ponerte esos zapatos que Dios tiene para ti y caminar el proceso que Dios tiene en tu vida. Luego yo me casé hace 6 años, después de 17 años, y tengo un hogar maravilloso. Pero es muy triste ver a mujeres que todavía siguen arrastrando todos los traumas y todos los problemas de su pasado, que no estoy diciendo que no hayan sido reales, que no son humanos, que no son válidos, sí lo son, pero es importante que nos levantemos y que tomemos esa decisión, y que peleemos y que intencionalmente busquemos la sanidad, para que cuando volvamos a otro matrimonio, si al Señor así le parece, estemos sanos y no traigamos todos esos problemas, porque si el Señor quiere un hogar sano, no quiere decir que no vayan a haber problemas, pero Él quiere un hogar saludable, porque somos la base de la sociedad. El Señor se identifica a través de la familia, el Señor utiliza la familia. Nosotros como mujeres también tenemos una tarea importantísima, mucho más que lavar platos y lavar ropa. Dios nos ha encomendado la crianza de nuestros hijos en conjunto con nuestros esposos. Dios nos ha dado tareas específicas. Y hoy en día, pues las mujeres están tomando un rol mucho más importante en cuanto en el área de trabajo, en el área laboral, tenemos mamás que son mamás en casa y luego también son profesionales. Y eso todo se puede con un balance apropiado, entendiendo que hay un orden. Yo cuando estuve sola tuve que ser la cabeza de hogar y yo tenía una niña y tenía que llevarme a mis viajes. Y la gente me preguntaba, ¿cómo tú lo haces? Muy sencillo, yo tengo una orden de prioridades. Mi prioridad número uno es mi hija en estos momentos. Cuando yo llegue al cielo, el Señor me va a preguntar, ¿qué hiciste con Expolit? Él me va a preguntar, ¿qué hiciste con Stephanie? Porque yo sé que Expolit, si no lo hago yo, lo hace otra persona. Pero es importante, mujer, que tú sepas que sí es posible sanarte y que sí es posible superar el problema y que sí es posible criar hijos para Cristo con sus altos y sus bajos. Porque yo aquí hablo de esos momentos difíciles que yo tuve que hacer para criar a mi hija. Pero no quiero que pierdas la esperanza. Yo quiero más bien que cuando tú ores, tú le pides al Señor no solamente sabiduría, sino creatividad. Porque el Señor nos tiene que dar creatividad para poder tocar el corazón de nuestros esposos, de nuestros hijos y de todo nuestro entorno de una manera adecuada y acertada para que pueda llegar al corazón de ese niño o de ese esposo o de cualquier persona. Yo pienso que la creatividad es importantísima en el manejo de las relaciones para así poder entender a las personas. Mari, escogiendo alguno de los tantos zapatos para dar un mensaje de esperanza, de fuerza y que sigan adelante. Mira, yo creo que hay un par de zapatos. A mí me encantan todos los zapatos, obviamente. Siempre me verán en tacones, en el poli me ven en tacones. Pero creo que uno de los zapatos que la mujer, la mujer en general, lleva constantemente puestas son las botas de combate. Porque estamos todo el tiempo no solamente peleando y guerreando por nuestra familia, sino que estamos enfrentando una sociedad que en algún momento puede ser un poco cruel con nosotros. Pero sabes que esas botas están preparadas y equipadas para protegerte. Esas botas de combate son las que se ponen los soldados cuando van a la guerra. Entonces es importante que las podamos lucir con dignidad porque vamos a la guerra todos los días y sí podemos salir victoriosos de esa guerra. Tú puedes atravesar cualquier circunstancia con un buen par de zapatos siempre y cuando estés preparada. Mari, gracias. Te queremos apoyar. Queremos ayudarte para que este libro llegue a todas partes del planeta Tierra, a toda persona, porque es un libro, una extensión de la Biblia, una vivencia. Porque la Biblia es un libro de testimonios y tú eres un testimonio real. Has vivido muchas cosas que afectan a la sociedad, pero que nos afecten positivamente como lo ha hecho contigo el Señor. Gracias, gracias a Dios por tu vida. Te felicito. Es un honor. Este es tu casa. Cuando tú quieras, puedes venir y compartiremos muchas otras cosas más porque tú tienes tanto que dar. También, ya gracias. Gracias, qué privilegio. El mío, un privilegio. ¿Cómo podemos, pues, comprar el libro, adquirir el libro, tener el libro y también apoyarte? Hablamos un poquito de eso y yo quiero que tú elabores. Gracias. Bueno, el libro está disponible en Amazon y también en cualquier librería cristiana, pero yo quiero que la gente lo lea y que no solamente lo lea, lo busque en Amazon y me hagan un review porque es importante que la gente conozca que este libro puede transformar la vida de una persona y de una mujer. Mi deseo es realmente que el libro pueda edificar a la mujer. Yo quiero que se vendan muchos y que Dios honra a editorial un lead por haber creído en mí, pero mi deseo de corazón es que cada mujer que lea, cada capítulo, el capítulo que le toque, pueda terminar con la certeza absoluta que Dios dirige su camino y que sí puede salir adelante. Así que búsquenlo en Amazon, cómprenlo y escriban un review. En mis manos está una herramienta vital para nuestras vidas. Vamos a apoyar a Mari, pero sobre todo edificar tu vida porque aquí hay una vivencia real y verdadera, profunda y eficaz y eso nos ayuda a seguir adelante porque si Mari lo pudo hacer, nosotros también porque Dios está con Mari y está con nosotros también. Los amamos, los bendecimos y hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión Compartiendo la visión Compartiendo la visión de la visión en la visión de la visión y en la visión Cerro de la visión